Batallas de la ficción El Guasón Contra El Duende Verde Comienza Hola me presento soy el gran Norman Osborn En el CEO de Oscorp Acaso te conozco Le di una paliza a más de un arácnido Y ahora sigues tú Norman Se fue de sabático Me indete un suero bastante especial Aumenta mis capacidades Incluyen todas El villano sobrevalorado Puede salir a jugar O su novio Batman tiene que irlo a buscar ¿Ves mis cicatrices? ¿Quieres saber cómo las hice? Todos saben quién soy Yo no necesito un origen ¿Por qué tan serio Norman? ¿Por qué quieres anarquía? ¿Será porque te echaron de tu propia compañía? Al igual que Harvey Dent Tú tienes dos caras De día un viejo idiota Y de noche una lacra Tú solo pregunta Gordon No puedes con el Guasón Si tú fuiste asesinado por tu propio planeador Te ofrecería mis ribas Te las escupo en la cara de Jameson Dime quién gana en esta batalla Obviamente soy yo No me vences con tus perros Y al igual que Mary Jane Vas a gritar del miedo Tengo tecnología y fuerza A lo sobrio mano Y tus frases estúpidas Estoy mal señor sarcasmo No soy Norman Te digo por qué No sigo normas Mate a la tía Meyes y mani Alrobe sus donas Millonario Me recuerdas a alguien especial Voy a tomar tu dinero Y lo voy a quemar Soy otra clase de criminal Y vengo a darte un mensaje Los Power Rangers quieren que devuelvas este traje O sea soy un payaso Pero que no te deprime Que entre nosotros dos tú seas el que es un completo chiste Soy una enfermera Más ni yo puedo curarte Pero el pequeño Holland Si que logro superarte Iba a proponer que dominemos juntos la ciudad Pero solo envías videos Haciéndote la normal Eres una enfermera Pues yo soy un científico Te lanzo mis bombas Y te hago daño crítico Llegué al MCU Con actuación digna de admirar Estuve con cinco villanos Pero fui el principal Casimo tobitos Perdieron la cabeza Y tú quedaste de cabeza Sin salir en la secuela Vamos atropellame Sin tu suero no eres nada Y se explota a Rachel Sin tener tus ganadas Eres una decepción Como el tonto de tu hijo Y ni siquiera te vengó Él salvó a tu enemigo Más de mente que Parker Querido Norman Osborn Triste poder ganarme ¿En serio estás loco? Leyenda del cine Ante un fanservice descarado Ni aunque estrellan a su hechizo Jamás seré olvidado ¿Quién gana? ¿Quién sigue? No me interesa Batallas de la ficción No me interesa De donde cerré Busc déserte